Buenos días doctor, mi nombre es Abel, pero mis amigos me dicen Abelito, soy guatemalteco y mi problema es que en la primaria había un niño que me hacía mucho daño, bueno no solo a mí, también a los otros niños, pero yo nunca, nunca pude sacar eso de mi mente y de mi corazón, se quedó en mi ser, pues bien hace poco di con la dirección de ese niño que ahora es un adulto, le pagué a un detective, ¿se siente bien doctor? Seguramente es el efecto de las pastillas que le eché a su vaso de agua en lo que usted volteó a hacer no sé qué cosa, ah sí, por poco lo olvidaba, ¿a qué me dedico mi profesión? Pues, mi profesión es carnicero, ¿carnicero de qué? Pues, de algo doctor, de algo, no se intente mover porque no, está consciente pero su cuerpo no doctor, ahora bien, déjeme decirle que usted es el mejor doctor de la salud que hay, porque con una sección me voy a curar, voy a poder sacar todo esto que tengo en mi ser, vamos a apagar la cámara, porque voy a ser de casa y de cuenta que nunca pasó esto, me voy a llevar el teléfono, usted no me vio a mí, ni yo a usted, empecemos doctor, empecemos, así que le voy a hacer cositas pequeñas, pequeñas, y le voy a dejar su pago, no se preocupe, si es que despierta, si no, nos miramos de la otra vida, abelito, 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 que mambo abelito, abelito, no, encima estaba hablando como si yo estuviera ahí, que vaso de agua hermano, cuando me viste un vaso de agua, tomá, ahí va el vaso, me hace acordar un paciente hace poquito que también se creía que estaba tomando un café conmigo, hasta que le dije que no, que esto es online, viste, parece mentira pero, parece mentira pero hay gente que se piensa de que, de que esto de lo virtual no es virtual, viste, bueno, además de que no solo eso, pensás, sino que otras cosas también, gravísimas, abelito, bueno, no entiendo por qué no estás medicado, tenés un estado de psicosis avanzada, voy a hablar con tus padres, a ver que te internen urgente, eso no te lo tendría que decir a vos, te lo tendría que decir a ellos, pero bueno, se me escapó, necesitas internarte abelito porque, no sé, tenés un, estás en un embrote psicótico, no vale la pena que hablemos de tu amigo, de tu enemigo de tu infancia, este, porque, bueno, no tiene mucho que ver, me parece que tu amigo hasta puede decir irreal, abelito, me parece muy gracioso que quisierais biseccionarme, decir que no estoy ahí, decir que no estoy cerca tuyo, porque si no, la verdad que me río, pero de nervios, porque es, es fuerte, verte ahí con ese cuchillo, bueno, este, esta sesión estaré terminando, ya me comunicaré con tus padres, que gracias a Dios, tengo los teléfonos de ellos, y para que, para que te mediquen, te medicarie con, un cuarto de retolicienina, eh, dos miligramos de, por hora, no, de retolicietelaplan, y bueno, y te devuelvo a la noche, el te devuelvo te relaja, relaja, depura velito, Tiene razón, doctor, tiene razón, esto es virtual, esto es virtual, pero cuando venga a chequearme a mi país, usted no va a sufrir una vez, va a sufrir tres veces, doctor, así que nos veremos pronto, doctor, nos veremos pronto, jajaja, bueno velito, ahí, jajaja, ahí hablé con tus padres, ya te van a ir a buscar, así que, tranqui, aparte no voy a ir para allá de todo, porque, bueno, entonces me manejo así, me manejo online, eh, yo vivo en Argentina, vos vivís en Guatemala, así que, todo bien, eh, voy a seguir conectado con tus padres, voy a seguir tu proceso, y seguramente vamos a tener otra video, eh, video, eh, o sea, vamos a comunicarnos de esta manera, por video mensaje, te voy a ir, eh, siguiendo el proceso, bueno, ya va a estar bien.